Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arranco la grabación de este contenido por segunda o tercera vez porque estoy seguro que este vídeo marcará la diferencia, marcará el nuevo rumbo del proyecto Armagio Fx a partir de ahora. Después del último vídeo que hemos publicado hace una semana o así, donde comentábamos un problema, una cosa bastante delicada, sobre el ratio de abandono de los alumnos que terminan nuestra formación, se nos ha pitado literalmente el correo de los comentarios, de los mensajes de los alumnos. De hecho, si no has visto este vídeo todavía, te recomiendo echarle un vistazo, te lo voy a dejar por aquí en la tarjeta. Y antes de nada, dar las gracias a toda la gente que se involucró. Sobre todo nos han llegado muchos mensajes diciendo que es normal que la gente lo deja y que tampoco nosotros podemos responsabilizarnos de que todo el mundo lo lleve a cabo. También nos han llegado bastantes mensajes diciendo cosas muy bonitas, de los alumnos que estaban muy contentos remarcando las cosas que estamos haciendo bien dentro de nuestra formación y que deberíamos seguir haciendo. Te voy a dejar por aquí alguna captura de pantalla para que también puedas verlo. También ha habido algunos exalumnos que nos han comentado, que nos han dado alguna opinión interesante sobre puntos concretos en la formación que deberíamos mejorar. Los hemos apuntado y a partir de la próxima convocatoria que arranca en septiembre nos pondremos las manos ahora para poder mejorar estos puntos. Tengo muchísima suerte de trabajar en Armaga Fakes en un equipo de gente inconformista. Así que después de recibir todo el feedback, después de hablarlo en una serie de reuniones que estamos haciendo a nivel interno, hemos decidido dar un golpe en la mesa y no quedarnos con los brazos cruzados, sino ver cómo podemos mejorar este aspecto en esta formación. Desde que he lanzado el curso de Armaga Fakes en 2015, no hemos parado de, después de prácticamente cada convocatoria, implementar y mejorarlo. Añadir algunas cosas nuevas, quitar algunas cosas que veíamos que no funcionaban y siempre, nuestro foco siempre ha sido de mejorar nuestro producto, de ver cómo podemos ayudar a nuestros alumnos para que se conviertan en trendes rentables. Pero lo que vamos a hacer a partir de ahora es dar una vuelta a la idea del proyecto, dar una vuelta a los contenidos que tenemos a subirnos en el campus, dar una vuelta a cómo organizamos nuestra formación, porque nos hemos dado cuenta de que realmente nos enfrentamos a un desafío didáctico. Es decir, no es suficiente que tú seas rentable o que tengas un sistema ganador. Sino que puedas explicar este sistema, puedes hacer que otra persona lo pueda adoptar y que pueda llevarlo a cabo con éxito. Y nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas en tu sistema, en una estrategia de trading hay muchas cosas de intuición. Hay muchas cosas que estás haciendo de manera inconsciente porque ya tienes experiencia de haber hecho 10.000 operaciones o haber pasado 10.000 horas operando esa estrategia y sabes perfectamente algunas cosas que son difíciles de plazmar en una formación. O sea que en realidad el verdadero reto no es solamente saber pasar, transmitir la información sobre tu estrategia, sobre las cosas que deberías hacer al alumno, sino hacer que el alumno sea capaz de entenderla, sea capaz de seguirla, que esté motivado, que obligarle a que trabaje, obligarle a que empiece a tener esos primeros, y esto lo hemos visto en otras convocatorias, en cuanto el alumno empieza a tener los primeros resultados, se anima, o sea que invierte más motivación y lo está haciendo cada vez mejor y mejor. Entonces hay muchos más retos que a lo mejor no estamos viendo y digamos que no es algo habitual dentro del sector y que deberíamos, donde deberíamos poner el foco, mejorar y trabajar con mucha más, trabajar con mucha más atención. Además es verdad que la publicidad dentro del sector de trading ha hecho mucho daño. Hemos visto grandes lanzamientos de anuncios que no dejaban de bombardear por si reproduces algún vídeo que tiene que ver o no con el tema de trading y hay mucha promesa falsa, hay muchos anuncios que nos intentan hacer creer que esto del trading es tan fácil como invertir unos pocos euros o dólares y sin saber prácticamente nada en muy poco tiempo, pues convertirte en un trader ganador o que con muy poco capital puedes conseguir grandes ganancias. Las cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y me alegra de saber, y es lo que también nos comentaban en el feedback, en el vídeo, en los correos, me alegra de que dentro de ArmagFX hemos sabido llevar bien esa parte de comunicación desde un principio, diciendo las cosas como son, diciendo realidad, siendo transparentes. La verdad es que estoy muy orgulloso de con dónde llevamos todo el proyecto hasta ahora y mucha gente nos lo estaba comentando, pero creo que ha llegado el momento de ir más allá. ArmagFX se ha convertido para mí en un proyecto muy importante, un proyecto al que he dedicado mucho tiempo de mi vida y mucha ilusión, por lo que quiero que seamos una academia a la cual la gente tiene cariño, que la gente está realmente agradecida por haber pasado por nuestra formación, realmente que la gente salga contenta y un proyecto que de verdad deje una huella, deje una marca en el sector. Por tanto, como digo, hemos decidido, entre el equipo y yo, marcar, hacer un alto en el camino y replantear muchas cosas a partir de ahora, implementar estas mejoras, estos cambios, de aquí a la próxima convocatoria que arranca en septiembre. Llevamos ya un par de semanas haciendo reuniones internas para ver qué ideas nuevas podemos implementar, las cosas que a lo mejor se han quedado algo obsoletos y deberíamos quitar de la formación. Estamos dándole una vuelta a todos los contenidos que tenemos en el campus, estamos extrayendo y pensando las ideas que, tanto en nuestra propia experiencia como de los alumnos que hemos mentorizado anteriormente, cuáles son las cosas que mejor rendimiento nos han dado, que se han desembocado en mejores resultados para nosotros o para los alumnos para que podamos plasmar toda esta información, toda esa experiencia en una nueva formación y que tenemos dos meses por delante para poder hacer eso. Hemos desarrollado una piscina, un pool de ideas, o sea, como se dice en español, digamos una tabla de Excel donde a lo mejor puedo poner incluso esta tabla por aquí difuminando alguna idea que tenemos por ahí y las cosas que queremos implementar y cambiar y mejorar de cara a la próxima convocatoria. Como digo, esto va a ser un cambio de dirección para Armagfx. No voy a decir que va a ser un cambio de foco porque nuestro foco siempre desde el principio he estado en crear una mejor experiencia didáctica para los alumnos, en hacer que nuestros alumnos de verdad aprendan y salgan de nuestra formación sabiendo perfectamente el camino que tienen que hacer hacia la consistencia y rentabilidad. Digo el cambio de dirección porque además de hacer grandes cambios a nivel producto y volcarnos muchísimo más a partir de ahora con los alumnos, los dos meses que tenemos por delante vamos a estar enfocado en hacer estos cambios y con los alumnos de la Trading Team que siguen con el servicio, que es un servicio o digamos es una atención que prestamos a los alumnos con los que operamos en vivo nuestro sistema una vez termina la formación, vamos a seguir haciéndolo y vamos a intentar a partir de este mes y sobre todo a partir de septiembre porque tampoco se puede operar mucho ahora en verano, hacerlo mucho mejor. Lo digo del cambio de dirección porque vamos a cambiar también muchas cosas a nivel de imagen de la marca. Vamos a cambiar la letra de FX, he puesto estas letras del mercado de Forex, bueno es una larga historia pero al día de hoy esta abrigatura no tiene nada que ver porque nos dedicamos a impartir y hacer scalping de order flow con las herramientas de volumen y order flow en el mercado de futuros, por tanto vamos a quitar las letras de FX, a partir de ahora actualmente somos Armaga y vamos a, los dos meses que tenemos por delante, vamos a volcarnos en hacer estos cambios que he estado comentando gracias a vuestro feedback, volcarnos en ver las cosas que podemos mejorar en la Trading Team, en nuestra formación, vamos a hacer estos cambios a nivel de marca porque nuestra idea realmente es, es que no voy a decir que queremos hacer el mejor curso de scalping porque los traders siempre nos flipamos con eso de ser los mejores, de hacerlo mejor, de no sé qué, de no sé cuánto, pero me gustaría, me gustaría y ojalá haya más formadores, ojalá haya más academias que puedan ofrecer o que tengan el foco puesto en lo que voy a decir a continuación, me gustaría crear un curso de Trading en el que puedes confiar plenamente y sepas que si dedicas el tiempo, si estás atento y estás presente en todas las sesiones, si entregas las tareas prácticas, si las hay, si sigues los pasos que te decimos, si tienes la capacidad y el tiempo de practicar y ganas de hacerlo, lo vas a conseguir a 100. No sé cuánto tiempo nos va a llevar conseguir esto con nuestros alumnos, no sé lo que nos va a costar, pero cueste lo que cueste, vamos a luchar y vamos a estar, como digo, a 1000%, vamos a ir a por todas para que, joder, para hacer que esto suceda, ¿de acuerdo? No tengo ahora mismo el listado completo, no voy a decir las cosas que a lo mejor vamos a cambiar luego, de las cosas que vamos a mejorar, como digo, tenemos dos meses por delante hasta la convocatoria que arranca en septiembre para pensar los cambios que vamos a hacer, ¿no? Y, digamos, poder decir estos cambios públicamente, que nos gustaría, realmente nos gustaría hacerlo. Pero en cuanto las sepa, os las voy a decir, a lo mejor subiré algún contenido, a lo mejor emitiré algún directo o alguna story por Instagram. Así que, nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no me haya extendido demasiado. Espero que este vídeo, de verdad, marque la diferencia, no solamente a nivel de dirección de imagen, sino en resultados que tienen nuestros alumnos. Como digo, si ya estamos haciendo lo mejor, dar otra vez las gracias al feedback que nos habéis enviado, los alumnos, ¿no? Bastantes cosas bonitas que nos habéis dicho. A partir de ahora, vamos a tratar y vamos a hacer todo lo posible para que esto realmente vaya a más y cuanto más alumnos realmente puedan compartir sus historias de éxito aquí en los contenidos que subimos en YouTube o las entrevistas, ¿no? Que tenemos también algunas entrevistas y muchas más entrevistas que a lo mejor quedan por venir en nuestro canal de YouTube. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy. De hecho, te voy a dejar por aquí alguna entrevista con algún alumno nuestro, para que puedas ver el feedback en primera persona. Y, nada, espero verte en un próximo contenido. Dar el like, el vídeo, si apoyas esta iniciativa nuestra. Déjame un comentario por si quieres comentar o aportar alguna idea de las cosas que podríamos mejorar. Y, nada, espero verte en un próximo contenido. Un saludo. ¡Chao, chao!